48 años después, Paterna devolverá el aspecto original a su torre con una rehabilitación integral que comenzará aproximadamente en un mes. Las localidades de Paterna y Chirivella se han puesto a disposición de la Generalitat para ayudar en la acogida de los inmigrantes a bordo del barco Aquarius. Paterna pondrá en marcha desde el 30 de junio hasta el 2 de septiembre el autobús que conecta el municipio con Porza Playa, que funcionará de lunes a domingo de forma ininterrumpida. El alcalde de Paterna anuncia la creación del Centro de Salud de Santa Rita para que los más de 12.000 vecinos del barrio puedan disponer de este servicio médico. Home TV se despide hasta el próximo viernes con más noticias de tu localidad. Que pases un buen fin de semana.